Pará que hubo una seguidilla de preguntas espectaculares. Ezequiel que se ve que te conoce dice, su pasado maratonista. ¿Su pasado maratonista? Una línea, una línea de su pasado maratonista. Yo corrí una media maratón. Bien, listo. Es para poner en la video de Twitter. Está, 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 pone escozo, cantante, corrí una media maratón. Es más que la voz, es una persona interesante, un artista, dice Marian Botassi. ¿Qué? Marian Botassi dice, es más que la voz, es una persona interesante. Eso te convierte en un artista, según Marian. Jaco García dice, Silvina, después de esta cuarentena, ¿te podemos volver a ver en Santa Fe? Claro que sí, Santa Fe era uno de los objetivos. Mirá, Uruguay piden acá. Bill Moody piden de Uruguay. Uruguay también. Con el disco Nuevo Mano, Herminia, que salió en noviembre, la idea era estar recorriendo mucho este año. Así que se frenó un poco eso, pero la idea es volver con el disco en mano a presentarlo. Se postargo un poquito. En varios lugares de Argentina y Uruguay también. Bien, bien. Dile que dibujé a Mafalda para ella, dice Ana, que habla en neutro. Ana lo escribió muchas veces. Sí, ¿de dónde es Ana? Ana, ¿de dónde sos? Lo voy a mirar. Ana, nos contanos de dónde sos. Bien. Y voy a mirar el dibujo de Mafalda, así lo comparto. Claro, ¿cuál es la canción que más te llega al alma a la hora de cantar? Este la redactó bien, como para una nota bien, Marcos. Gracias. Uy, depende... ¿Mía? O de otro. Vale, vale, vale. Mientras la hayas cantado vos. Yo creo que... Te la voy a hacer más fácil, te la voy a hacer más fácil. Toco muchas canciones de otros. Creo que de las mías, una de las que más disfruto cantar es Péndulo. Sí, Péndulo. Mirá. Yo tengo un disco que la canté con Juan Pablo Vega en el disco de Colombia y me gusta mucho. Dos o tres la pidieron Péndulo, así que para el cierre... Ah, la han pedido. ...en unos minutos Péndulo, ¿está bien? Muy bien. Perfecto, voy afinando ahí. Mirá la que tira Maxi es buena, que es falta que diga que sabe cocinar. Dijiste que no existe. O sea, a ver, estoy en esta cuarentena, le estoy poniendo mucha onda. De hecho, antes de esta nota, hice una masa integral de tarta. Y después de la nota, tuve con las masas ya puestas en el molde para hacer unas masas de... Unas masas... Unas tartas de choclo y de verdura. Es un montón, Maxi. Escuchame, Maxi. No sé qué nivel de exigencia manejás con la cocina, pero ya... Tarta de dos sabores diferentes. Sí. Qué montón. Sí, sí, sí. Le pongo onda, pero nunca fui gran aficionada a la cocina. Me encanta comer y postre especialmente. Entonces, cuando empecé a darle bola a la cocina, le empecé a dar bola a cómo hacer postres ricos. Pero bueno, después me di cuenta que también tenía que aprender a cocinar salado. Lamentablemente. Pero lo que más me gusta a mí son los postres, claramente. Dulce. Bueno, Maxi, ahí tenés un dato. Qué bien le queda el blues, dice, y sí. La verdad que sí. Le queda pintado, dice Agus. Bueno, un montón de gente, ¿eh? Dice acá... Buenísimo. Saludo a Miguel, el poeta del corcho de Totoras. Hago música con él. Yo, bueno, no sé qué quiso decir. Bailé esa canción cuando me casé. Ah, acá está. Perfecto. Yo también quiero cantar. Bueno. Pasar la receta de la masa. Silvi, ¿tienes algo especial en la masa? Es una receta de Paulina Cocina. Google en receta de masa integral. Sí, Paulina Cocina, claro. facilísima. ¿Cómo está Paulina Cocina en esta cuarentena? Te digo que le subió la interacción. 200 gramos de harina integral, 100 de harina normal, manteca, 150 gramos, poco de sal y agua muy fría. Eso es muy fácil. Ahí está. Facilísimo. Lo puedo hacer yo o no puedo hacer cualquiera. Bueno, Sil, ¿cómo las últimas? ¿Cómo sigue los planes? ¿Tenés a nivel lanzamientos, cosas, cuestiones? ¿Cómo estás con eso? ¿Estás aprovechando para sacar cositas? Bueno, decíamos mañana, hay un tema que tocaste hoy. Vas haciendo cosas así vía Instagram. ¿Pero tenés algún lanzamiento formal? Estoy. Estoy en un feat con Lucas and the Woods. Sí, mirá, Lucas, lo tuve la semana pasada. Bueno, ahí va, bueno. Hicimos una canción juntos para el disco de ellos que salió ahora. Es un caso, si no lo escucharon, escucho. Grande, Lucas, también. Gran cantante. La figura pop de los Lucas and the Woods. Y canté un tema con Lucas ahí que puede que salga un video. Se los tira. Muy bien. Depende de la cantidad de views, nos metemos a mirar ya. Claro, sí. Ok, según las escuchas. No importa. Está bien, no importa. Hay que salir algo por ahí. Bien, perfecto. Me encanta. Me encanta y ya me imagino la fusión, me parece espectacular. No, me encanta. Además, yo los quiero mucho a los chicos. ¿Te divierte el pop así como género? El pop que hace Lucas. Que es como un pop así. Me encanta el pop. ¿No? ¿80, 90? Sí, sí. Me encanta. Yo crecí con música pop. Y es lo que hago. El pop es muy... Comprende un montón de cosas, ¿no? No es solamente una cosa. Y es como... El pop es de... Eran los Beatles en su momento y hoy el pop es... Sí, qué sé yo. Vos, ¿viste? O sea, voy a mirar a hacer algo urbano. Sí, 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 sí. Entonces, me encanta el pop. Me encanta la música que se te pega y que estás ahí, se te mete. Ese tipo de música a mí me encanta. Música bien, bien hecha. Muy bien. Ahí, bueno, colaboración con Lucas. Y después decías... Y después, bueno, yo estoy componiendo y estoy viendo a ver si... Si saco algo más este año además del disco del año pasado. Como estaba presentando un nuevo disco, no había una idea de... De sacar música nueva, pero... ¿Quién sabe? Bueno. Perfecto. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Hay que ver qué pasa, hay que ver qué dice Alberto, ¿no? Hay que ver qué dice, tal cual. ¿Cuánto la siguen estirando y demás? Ay, sí, ojalá. Escuché que ya por ahí los shows en vivo no los tengamos hasta el año que viene. Ojalá, no sé, aparta... La verdad que extraño mucho los shows en vivo, es lo que más extraño de todo esto y... Pero bueno, hay que priorizar la salud y hay que priorizar que estemos todos bien. Así la pasamos bien después. Así es, así es. Es guardarse ahora para después poder seguir disfrutando y... Y bueno, que dure todo, ¿no? Que todo vuelva a la... Veremos a esta nueva normalidad que estamos todos también ansiosos de ver cómo será. Bueno, ahí dicen, ¿para cuándo un niseto? Bueno, la idea era hacer otro niseto, o sea... Claro. Lo íbamos a hacer en mayo, junio, bueno, en esta época. Pero bueno, vendrá, vendrá el futuro y con todas las pilas. Bien, bien. Bueno, Silvi, gracias. Te agradezco porque quiero cerrar con el tema y de ahí nos vamos. Así que te agradezco muchísimo el encuentro, haberte tomado estos minutos. Siempre es un placer escucharte, ya sabés. A mí en lo personal me encanta lo que haces. Bueno, y esta chance, decíamos, no es la mejor... No es el mejor de los formatos, pero sin embargo permite también otras cosas. O sea, yo a raíz de haber entrevistado también un montón de artistas en esta cuarentena, le empecé a encontrar el gusto también. Como decís, bueno, esta charla no sé si la hubiera tenido hoy a las 8 de la noche con Silvina Morena y la tengo. Bueno, ¿no? Entonces surgen otras cosas. No he hablado de cosas que por ahí nunca hablo en entrevistas, porque estando en la comodidad de la casa y en pantuflas... O sea, uno por ahí... Qué mal estar igual haciendo notas en pantuflas, me parece que no corresponde. O sea, pero eso te distiende y te relaja. Sí. Yo creo que he contado y confesado cosas en esta cuarentena que antes no había, nada, no había dicho. Así que estuvo, nada, me encantó. Y gracias a ustedes en Quiero, que siempre me han recibido súper bien, siempre hay muy buena onda y las entrevistas que hemos tenido siempre son un placer. Silvina Moreno, en vivo, desde su casa, a través de Quiero Música TV, con Péndulo. Gran canción del último disco. Así que con esto cerramos, Silvina, muchísimas gracias. Silvina Moreno, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Silvina Moreno, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Silvina Moreno, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Que deje de comentar mala onda Porque yo mientras topo No, pero qué haces leyendo los comentarios De la G, olvídate Horrible, olvídate Sí, y no es muy de artista De hecho Así que solo el nombre tiene De artista tiene solo el nombre Sí, así que pero al resto le agradezco mucho Todo el amor que están mandando Esos son los que Para ustedes es esto No quiero pensar Siempre que no puedo arruinar El presente El dominante Como un péndulo Cerca y lente Te invocan Detrás de Martín Como el agua Envanezca Tu hueso Deje mi corazón Sombra calde Tu voz No le sueltes más Que al lado tuyo Quiero estar No quiero pensar Siempre que lo hago Puedo arruinar El presente Que te tira Te tira Te tira No le sueltes más No le sueltes más Que te tira Te tira Te tira Silvina Moreno, muchísimas gracias Sil, nos estamos viendo cuando todo esto vuelva a la normalidad, o nos cruzaremos de vuelta en algún otro formato, alguna charla o demás, gracias, sabés que siempre tenés un lugar en quiero obviamente más de soporte en nuestro programa besos grandes, nos quiero, nos quiero mucho que andes muy bien, nosotros también, gracias y a seguir atravesando esta cuarentena Igualmente Bueno, y gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado de todos lados, comentábamos de todos lugares del país, de Uruguay también así que gracias, gracias a todos, como les dije vieron la peluca, se iba a ir mutando a lo largo de la charla, ahora bueno, ahí está, qué sé yo, ya veremos total, igual me quedo acá en mi casa así que no me importa, gracias a todos por haber estado ahí, soy Rulo Gómez y estamos en Quiero Música nos vamos a encontrar cuando las redes lo demanden, chavos míos, gracias Rulo Gómez Rulo Gómez Gracias